Vamos a pasar todo Buenos días chicos, ¿cómo están? Ya estamos a 26 de marzo, día jueves Ya me olvidé que día de cuarentena es, creo que es día 10 No sé, ya me estoy empezando a volver loca Y creo que ya este encierro oficialmente Me está afectando en productividad y en ganas de hacer cosas, de existir en general Son la 1 de la tarde y fíjense como al inicio de estos videos Yo grababa súper temprano, 9 y media Me sigo parando temprano, me sigo parando las 8 porque tengo que tomar medicinas Pero es como que... Estoy ahí ya, no sé qué hacer, no sé qué mostrarle Estoy bien cerrada, necesito salir, necesito tomar aire Pero no se puede porque esto todavía comienza Porque para mí esto va para largo, pero bueno Ya en Guayaquil hay como 1300 casos Ya estoy hasta intentando no ver noticias Porque tanto consumir noticias de esto, de aquello Lo que pasa, lo que no pasa, esto, qué dijo, qué no dijo Qué se hace, qué no se hace Me está empezando a afectar un poquito el tema de ansiedad Y me está empezando a poner mal psicológicamente Y no, o sea, suficiente con mi locura natural Para volverme loca viendo noticias Pero bueno, hoy me quiero dedicar a arreglar mi ropa Porque ayer estaba buscando unas cosas para ponerme, tomarme unas fotos y tal Y no encontré nada, tengo todo hecho un desastre, un relajo Entonces voy a aprovechar que pues... Tiempo hay Y voy a arreglar mi ropa Pero antes de hacerlo de la ropa vamos a desinfectar la cama Compré esta cosa, bueno, lo compré producción en el comisariato el otro día Y sirve para... ¿Le hago así? Mi parte siempre está sucia Yo a veces le digo a producción que él suda como, no sé De un color súper extraño ¿Ven cómo ya esto está como amarillento? Y esta es mi parte limpia, impecable, impoluta Y aquí, curtida Tú sudas como, no sé Ácido Ácido En fin Huele rico, pero... El olor te afecta un poquito, ¿verdad? Sí Mi cuarto es una de las cosas que siempre he querido decorar Pero nunca hemos tenido tiempo Empezando que quiero cambiar esa cama de madera Y quiero comprar una espalda así de esos de acolchado Color gris Y me gustaría pintar esa pared Porque toda la casa es del mismo color Entonces como que fastidia que todo sea igual Me gustaría tener mesitas de noche decentes Porque nuestras mesitas de noche Son literalmente cestas de ropa sucia Llevamos dos años y pico viviendo acá Y no hemos hecho nada por el cuarto, solo en la sala Bueno, aquí hay un pedacito Que está medio decorado Pero está desordenado, así que no los voy a mostrar Este es el pedacito que está como una repisita Bueno, esto es crema de manos Esto es un arete que no sé por qué está ahí Aquí yo pongo como mis aretes Esta es la peinilla Y bueno, aquí tengo medicinas y cosas así, ¿no? Pero bueno, este es nuestro altar de cosas Que nos gustaría visitar Altar, no, suena muy feo, ¿no? Como nuestra repisa de cosas que queremos ir Queremos visitar Nueva York Tokio Queremos ver la aurora boreal Queremos ir a Cámara de Lobos Que es en Madeira A Santorini Y a Valios Yo no entiendo por qué Mis aretes están enganchadas ahí, pero... Y bueno, nuestros ahorros Para hacer todos estos viajes Claro que sí Bienvenido Nuestro armario de la ropa Y las cajoneras de estas plásticas horrorosas Pero bueno En su momento eran las más baratas Y esas son las que tenemos por ahora No las hemos cambiado por unas más decentes Y quiero arreglar toda mi ropa que está ahí Hecha un relajo ¿Cuál es el problema? Dirán ustedes Que como tenemos un solo armario No tenemos dividido la ropa de producción Y mi ropa Entonces hay veces que se mezcla Y para yo buscar una prenda Estoy buscando como tres cosas de él Una cosa mía Cuatro cosas de él Tres, cuatro, cinco cosas mías Entonces siempre se hace un relajo Porque producción tiene mucha ropa Sí, a tiempo Tienes mucha ropa Y tienes esa vena vuelta un culo Vuelta la cámara Esta es mi ropa Todo esto es de cine Entonces Vamos a sacar Todo esto Ok, esta es toda mi ropa Que estaba guindada acá Porque acá hay más Y acá también hay un poco más Ok, lo que voy a hacer Es sacarle los ganchos a la ropa Y la voy a organizar como por secciones O sea, chaquetas Cosas así Básicamente esta es toda mi ropa Tres horas después Ok, nada más me queda Eso por organizar Que son camisetas Blusas, blusas y cosas tops de arriba Pero estoy harta Quiero acostar a dormir Esto es muy flojera Tres mil años después ya terminé Metí Uy, este cajón va a pesar muchísimo Todos mis pantalones Pantalones Jeans Pantalones de vestir Y pantalones de vestir Acá Y en la otra caballeta que quedó Vestiditos Ropa como para andar en casa Esto porque no lo puedo guindar Y shorts Y ropa de hacer ejercicio O sea, dos leggings Y un top Y así quedó organizadita Toda mi ropa Vendría siendo Abrigos Faldas Vestidos Camisas Ropa de trabajo Y blusitas Entonces lo puse como negro Blanco Y rojo y azul Porque No tengo más tipos de ropa O sea, mi ropa es muy monocromática Acá en estas cestas Como les comenté Está ropa de frío Traje de baños Esta es una cosita de viaje Hay dos pares de zapatos arriba Y Si te enfocas Ahí están las ropas De gala O de gala Y faltaría arreglar zapatos Pero ay, qué flojera Tampoco es que digas Qué bestia Qué cantidad de zapatos hay Porque realmente De zapatos Pues casi no tenemos Esta es Toda la ropa que saqué Del armario Que ya no voy a utilizar Y no sé si donarla O no sé qué hacer con ella Tengo un antojo De dulce Full Voy a comer Unas galletitas De amor Quería hablar con ustedes De un tema Hace Dos vídeos atrás Yo estaba muy cabreada Porque la gente no estaba Catando la cuarentena Y se estaba saliendo De control Ya hay más de 1300 casos Y toda esta cosa Pero la gente Seguía saliendo a las calles No respetaba la cuarentena Entonces yo decía Que la única opción Que parece que la gente Entendía acá Era que los militares Salieran Y se parecieron Súper agresivos Como lo han visto Algunos vídeos en Perú Que fueron los militares Súper, súper agresivos Desde el principio Y la gente Y la gente como que se apaciguó Y ha tomado un poco más La cuarentena Capaz que Hay gente que no la cata Pero por lo menos Los vídeos que nosotros Llegamos a ver acá En Ecuador Resulta Que desde ayer Vengo viendo varios vídeos Porque ya la provincia Del Guaya Donde yo vivo En Guayaquil Ya está militarizada Totalmente En la cuarentena Cuando es toque de queda Salen los militares Y personas que agarran Fuera de la cuarentena Del toque de queda Están dando planazos O también son como Unos fuetazos También que le están dando Planazos, fuetazos Y vi un caso Que le estaban colocando Hacer como Sentadillas Y estaban poniendo Digamos penitencia Y ahora la gente Esos son los vídeos Que yo vi No sé si habrá otros Más fuertes Ahora veo Que la gente Está indignada Diciendo que van a Investigar Los vídeos De los militares Dándole fuetazos A la gente Porque está Fuera De sus casas En el toque de queda Por Abuso policial Yo no sé Qué opinan ustedes Pero yo no veo El abuso policial Porque En un estado De excepción Un estado De toque de queda Tus derechos Digamos que Están suspendidos Y más Porque tú estás Fuera de la casa Estás Quebrantando La ley Y no te están Haciendo nada Extremadamente grave No es como Que te rompieron La cara Y estás lleno De sangre O sea Y la gente De alguna manera Va a tener que aprender A que eso No se puede hacer O sea Yo Yo Sin ahí Dígame loca Yo no lo veo mal A mí me dio gusto Habrá dicho A ver cuando le dieron Así Sácate en el culo Así Paz Como que Eso te pasa Por jodias Estar saliendo Cuando no tienes que salir Porque si El militar El policía Le dice Ah Niño Váyase para su casa ¿Tú crees que le van a hacer caso? No le van a hacer caso En cambio Si ven que hay un tipo De penitencia Que también vi Por ahí Un meme Que decía Que deberían agarrarlos Y colocar Como que No llevárselos detenidos Sino que hacer como Tipo milicia Como reclutarlos Y tenerlos como Ayudantes En En temas sanitarios Y todas esas cosas Que eso es más grave aún Es como una recluta Pero ¿Ustedes qué opinan Al respecto? Porque capaz Que tienen otro tipo de opinión O yo me perdí De un video Muy grave Que no vi Alguien Que de verdad Gozó de su poder De que le hizo daño físico Extremo a una persona Porque esos casos No los vi O sea Yo te estoy diciendo Que yo vi Que pues si no Van a poner a unos chicos En unas lagartijas Le dieron un planazo Y no era como Tres mil planazos No Era un planazo Y pa' tu casa Siguiente Tú pa' tu casa Pum pa' tu casa Tú pa' tu casa Me parece que la gente Es muy doble cara Porque si tú estás Incumpliendo la cuarentena Esas son las consecuencias Que tiene Porque si tú estuvieras Guardado Y tú en tu casa Sin hacer nada Sin incumplir Ni la cuarentena Ni el toque de queda En mi vida A ti no te tiene que pasar nada Porque tú estás Cumpliendo la ley Y ellos también La están cumpliendo Entonces Esa doble moral Definitivamente Yo no la entiendo Así que bueno Ustedes déjenmelo abajo En los comentarios Que opinan Y bueno chicos Esto ha sido todo el video Espero que les gustara Si no te has suscrito Todo el video Te puedes suscribir Acá abajo En el botón Que dice suscribirse Y activa la campanita Yo estoy subiendo videos Todos los días A las 12 de la mañana En este vlog diario Que le llamamos El diario de la cuarentena Y si tienes por ahí Un amigo vago Que no sabe qué hacer Que ya se vive Todas sus series de Netflix Pásale a este canal Para que también Se entretenga junto a nosotros Si todavía no me sigues Por mis redes sociales Puedes seguirme Por Instagram Y por TikTok Yo también Me soy gigante Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Chao